Queridos hermanos de Días de Santos, gracias por estar aquí. Antes de compartir la biografía del santo de hoy, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de los videos que subimos a diario. También quiero decirles que en el comentario fijado de este video, les voy a dejar una hermosa oración por la prosperidad, salud y bienestar de nuestros hijos. Los 40 mártires de Sebasti 10 de marzo Cuando el gobernador de Cappadocia y de Armenia Menor publicó un decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión, 40 soldados que pertenecían a la Legión del Trueno y de diferentes nacionalidades estacionados en Sebasti se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y declarándose firmes seguidores del Señor pese a las amenazas y halagos. Como los mártires permanecieron inconmovibles, el juez mandó que les dieran tortura y les arrojaran al calabozo. Sin embargo, el gobernador furioso ante la obstinación de los mártires los sometió a que fueran llevados desnudos a un lago helado junto al cual había un baño tibio para los que se dieran. Los mártires oraron al Señor pidiendo que ninguno de ellos renegara de su fe y se diese a la tentación de abandonar el lago. Después de tres noches y tres días de agonía, solo uno de ellos renegó de la fe. Pero la reacción que le produjo el agua caliente después del intenso frío le costó la vida, perdiendo así la salvación eterna. Al enterarse de lo sucedido, los mártires se afligieron mucho, pero el Señor les consoló reemplazando milagrosamente al desertor, ya que uno de los guardias se convirtió al cristianismo y por inspiración divina compartió con ellos el mártir. Amén. Esta historia de los 40 mártires de Sebastián es admirable. 40 almas directo al cielo porque Dios les dio la fortaleza y la voluntad para mantenerse firmes en la fe. Pidámosle a Dios por intercesión de estos mártires para que como ellos, cuando llegue nuestro momento, podamos mantenernos firmes en la fe y no desertar jamás. Para con ello acceder al hermoso premio del cielo. Amén. Queridos hermanos, una vez los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. En el comentario de este video, les dejo una hermosa oración por la protección, bienestar, salud y prosperidad de nuestros hijos. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.